Múltiplos de un número ¿Qué son los múltiplos, Alejandro? Alejandro, ¿cómo que no sabe lo que es, chiquillo? ¿Cuáles son los múltiplos de dos? Noemí, ¿los múltiplos de dos cuáles son? ¿Noemí? ¿Cuáles son los múltiplos de dos? El uno y el dos no, esos son los divisores, los múltiplos Ahora pasa que no se sabe la tabla del dos, ya lo que faltaba El cuatro te multiplica dos por tres seis, dos por cuatro ocho, dos por cinco diez, dos por seis doce Por siete catorce, y podéis seguir hasta el infinito O sea, el treinta y cuatro mil quinientos sesenta y ocho también múltiplo de dos Tú vas multiplicando por dos, por dos, por dos ¿Cuáles son los múltiplos de tres? Vamos a ver, Noemí y Alejandro Tres, seis, nueve, doce ¡Nos escucho! ¡Venga! No, vosotros no, ellos dos Quince Quince, sigue 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 Más Son infinitos ¿Vale? Tú puedes seguir multiplicando por dos hasta que te mueras De cinco Alejandro ¿Cuáles son los múltiplos de cinco? Cinco Siguiente 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 Y así Ad infinitum Presión latina que significa hasta el infinito Que la usa, ¿cómo se llama este de Toy Story? Bus light gear Hasta el infinito y más allá Ad infinitum Los divisores son más friki Porque no hay infinitos divisores Los divisores son los números que pueden dividir otros números Entonces tú, yo te he preguntado ¿Cuáles son los múltiplos de dos? Y tú me has dicho uno y dos No Uno y dos son los divisores de dos ¿Cuáles son los divisores de tres? El uno y el tres El dos no Porque tú tres de dos no te da cero recto ¿Cuáles son los divisores de cuatro? El uno y el dos El ocho El ocho no es el múltiplo Los divisores tienen que ser más chicos El cuatro Ya está Los divisores de ocho El uno El dos El cuatro El ocho ¿Habrá algún truco para poder sacar los divisores de un número? Aquí hay un truco Que por ejemplo, para sacar los divisores de treinta Tú siempre pones el uno Y el treinta Que está claro que son divisores Y ahora pruebas con el dos Treinta se puede dividir entre dos ¿Se puede o no? Sí ¿Y cuánto da? Pues el quince divisor El treinta se puede dividir entre tres Sí ¿Y cuánto da? Pues este también divisor El cuatro No No, agarra los bargatos o no El cinco Sí ¿Y en cuánto sale? Treinta entre cinco Seis ¿El siete? No Fíjate que ya te has pasado Cuando te has pasado Cuando este número va a ser mayor que este Ya tiene todos los divisores de un número Este truco mola A mala leche Los divisores de cuarenta y cinco Que tiene un mogollón Venga ¿Entre dos se puede? Sí No 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 Cuarenta y cinco entre dos no se puede ¿Por qué cuarenta y cinco es impar? ¿Entre tres? No ¿Puedes con un papel y hacer la división? Cuarenta y cinco entre tres Pues venga Y da quince Entre cuatro no Entre cinco sí Y da nueve Entre seis va a ser que no Entre siete no Entre ocho no Y ya ha acabado Porque ya en nueve ya lo tengo aquí ¿Veis el truco o no? Sí Vale Para eso solo queda una cosita Muy bonita, muy bonita Criterios de divisibilidad ¿Eso qué es lo que es? Pues tú, yo, mirando un número Sé si es divisible entre dos ¿Cómo? Un número es divisible entre dos Si es par O lo que es lo mismo Si termina en cero, dos, cuatro, seis, ocho Por ejemplo Tres millones cuatrocientos cincuenta y siete mil Seis mil doscientos quince No es múltiplo de dos Porque es impar Sin embargo El cuatro millones doscientos setenta y tres mil Seiscientos cuarenta y ocho Si es divisible entre dos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque termina en un número par Tan simple como eso La divisibilidad entre cinco También es muy fácil Un número divisible entre cinco Si termina en cero o cinco No hay más Por ejemplo Trescientos cincuenta ¿Es divisible entre cinco? Sí, porque termina en cero Osocientos sesenta y cinco ¿Es divisible entre cinco? Sí, porque termina en cero Trescientos cuarenta y uno ¿Es divisible entre cinco? No, porque no termina ni en cero ni en cinco Y el más bonito de todo Es la divisibilidad entre tres Porque tiene un truco muy chulo, muy chulo, muy chulo ¿Es divisible entre tres? Si la suma de sus cifras es tres Por ejemplo Cuatrocientos setenta y uno Pues tú te coges y suma las cifras Cuatro más siete más uno Cuatro más siete es once Más uno, doce Y uno más dos, tres Tres es múltiplo de tres, ¿no? Pues cuatrocientos de treinta y uno es múltiplo de tres Toma ya Quinientos cuarenta y dos Suma las cifras Cinco más cuatro más dos Cinco más cuatro no me más dos, once Once no es múltiplo de tres Pues este no es múltiplo de tres ¿Cómo habéis quedado? ¿Cómo? ¿Habéis enterado de algo, no? Sí ¿Te has visto los vídeos de Tronchi y Poncho?